Suavemente la música Suavemente la música Me despierta para contar Que ya no estás Que muy pronto te irás Como un ave viajera Que un día se aburre Y se echa a volar Suavemente la música Me ayuda un poco a olvidar Aquel amor Y esa noche final Y tu cuerpo desnudo Pidiéndome a gritos Más y más Y más Trataré olvidarte Como cualquier pena Junto a mi música dorada Esperaré Hasta pronto amor Hasta cuando vuelvas A golpear en mi ventana Hasta cuando vuelvas A golpear en mi ventana Suavemente la música Suavemente la música Me ayuda un poco a olvidar Aquel amor Y esa noche final Y tu cuerpo desnudo Y tu cuerpo desnudo Pidiéndome a gritos Más y más Y más Trataré olvidarte Como cualquier pena Junto a mi música dorada Junto a mi música dorada Cuando vuelvas Cuando vuelvas A golpear en mi ventana Hasta pronto amor Hasta cuando vuelvas A golpear en mi ventana Suavemente la música Y tu ¡Gracias!